Ay, ya voy a llegar a la casa a ver cómo se pone el mamá cuando le dé ese regalo, más que el pan que sí está chulo. Ay, ya imagina cómo se va a poner de feliz. Siempre se pone feliz cuando me regale a... Ay, cómo se va a poner. Ojalá que esté ahí también, porque me va a tocar aquí y lo va a buscar también. Ay, no, pero sí me encanta. Ay, ya imagino él cómo lo va a abrazar. Ay, ya imagino. Me parece que suena, me dijo la muchacha. Ay, le va a encantar. Ya imagino cómo se va a poner de feliz. Ay, que me va a estar interrogando que por qué me soy perrovia. Yo le llevo ese regalito a ver que le guste y yo sé que le va a encantar, le va a fascinar. Y por fin se la pude encontrar. Ay, ya me imagino mi muchachito cómo se va a poner de feliz. Ay, qué bonito. Con tanto amor que se lo voy a dar. Con tanto amor, cariño. Ay, ojalá que esté ahí. Ay, qué bonito. Ay, qué feliz me siento. Sí, sí, sí. Qué lindo darle este regalo a él. No me imagino cómo se va a poner súper feliz. Ay, qué bonito. Gran detalle, que bueno, pequeños detalles se podría decir, pero yo sé que para él va a ser muy grande. Con nada se agrada. Voy a ver si está en la casa. Pero bien, hermano, yo preocupado por esta lija, hermano, ya hay más, chicas. Pues claro, yo lo que voy a hacer bien adelante, ¿para qué me voy a andar preocupando, hermano? Por mujeres hay un montón. ¿Para qué preocupándome? De papacito a lo conseguir una mejor, ¿verdad? Entonces me encuentro a la Llanita por ahí en el camino, hermano. Más que ella yo creo que está enamorada de mí, pero la vamos a tirar. A ver si hay aquí, hermano. Y yo sufriendo aquí, hermano, por ella. Más que la Llanita. Está bonita, hermano. Está buena la Llanita, hermano. Así que... Ella no va a sufrir por ella, hermano. Pues si allá que se quede con ese que iba en la camioneta, ya no va a sufrir por ella, hermano. Ay, si es cierto, hermano, lo que dicen, pues allá que se quede con ese viejo. A ver si es feliz así como él. Como ya conmigo no fue, pues que ella que se quede, hermano. Y aquí ni regresa. Que le vaya a asomar, hermano, porque yo ya ni la voy a recibir. Y que ni me vaya a venir hablando que ahí, que no sé qué y que no sé cuándo, hermano. Porque ya no. Así que mejor, hermano, hay que vea lo que hace ella, hermano. Yo mejor me voy a dedicar ahorita a mirar a ver si hubo por ahí, hermano. Entonces ella también me va de comer, por ahí. Pues si, como ella se ha portado bien conmigo, hermano. Como la señora se me ha portado bien conmigo, hermano. Hay que vea lo que haya, hermano. Y ahorita, desde ahorita, va a haber un cambio en mí, hermano. Así es. Y así que, sueno, llueve, hermano. Y que venga llorando ella, no, ya no le voy a decir eso. Así que voy a buscar a la diarita, ¿verdad? Tantén le encuentro por algo. No me lo estamos conmigo, ¿por qué? Ay, sí, sí, me lo he comido también. Pero bien, mira, a ver que si voy a seguir, tantén le encuentro por algo. Sí, voy a seguir caminando, a ver si la encuentro por algo. A ver, mejor voy a andar para la casa. Tengo tres celos de nada, no sé, estamos mexicanos, estamos caminando. Era soltero y ya está aquí. Estaba con la cara que ya nos conocemos, que aquí, que allá. La verdad que ya todos los hombres son iguales de sinvergüenza. Pero bien, algún día tengo que encontrar la paz y el amor. Toda esta oscuridad, algún día va a haber una luz que la ilumine. Y se va a acabar todo el sufrimiento que he traído, desde con mi pareja, que me divorcié, pues, hasta hoy no he encontrado nada. Pero vamos a ver qué nos trae Dios más adelante, a ver qué nos, con qué sorpresa nos sale más adelante. Yo voy a llegar a mi casa y voy a descansarme, ¿no? Yo voy a ir a ir a la casa. Ya me tomó malo que me ilusionaron y después me salieron con eso. Y tan enamorada que me tenía. Y yo ya estoy hasta quizás cansada de tantos problemas. Que la verdad ya ni sé qué hacer. Yo quizás me voy a ir para la casa. Ya tanto sufrir ya no... Ya no es de valor ya que esté sufriendo tanto por lo mismo y por lo mismo. La verdad es que algún día vamos a encontrar la paz. Para seguir adelante porque ya con tantos problemas ya no funcionan y ya quizás no van a ir para la casa. Cuando paso la vida, nomás recorriendo el mundo, si quieres volar. ¿Habla de eso? Estoy alegre, amigo. Yo lo hago aquí, Andrés. ¿Qué tiene? Tantos problemas que tengo. ¿Y usted bien con tantos y yo tres? Usted nos aperra los problemas, Lianita. Aquí me tiene a mí, pues. ¿Qué le pasa? No lo tengo porque usted ya está comprometida. Usted me preocupa. ¿Y por qué no me voy a preocupar si ya es de otra persona? Mire, la verdad ahorita yo estoy solito, ahorita estoy solito. Lianita, este, no tengo ningún compromiso. No, usted me dijo la vez pasada que no me vi ningún problema. Mire, la señora se fue sin decirme nada y... ¿Qué más? O sea, no, no... No puedo pensar otra cosa, pues, de que se haya ido y que no vaya a regresar, pues, o sea... Sí, si no sabe nada de ella, pues, a lo mejor quizás, tal vez eso, fue lo que... Estoy solito ya, usted. Usted me dijo la vez pasada que me ayudó, que estaba solito, que no había ningún problema. Y después, que sale su esposa. ¿Y está su esposa? Digo yo, porque llegó bien celosa allí. Sin problemadas allí. No, pero, como le digo usted, no se preocupe, pues, porque... Este, como le repito, este, ya no... Ya no estaba, pues, en la casa, pues, este... Este, se fue. Porque, supuestamente, la vinieron a traer ahí una camioneta. Y se fue, así me contaron unos niños, que la vinieron a recoger y se fue. Y sin ninguna explicación, ningún mensaje, ninguna llamada, ni nada. ¿Qué cree que voy a pensar yo? Sí, yo también, pero... Pues, sí, yo triste. No le puedo también creer mucho de lo que le decía, porque usted me dijo al principio. No, o sea, yo le estoy hablando la verdad y, este, al contrario, como, este, ahorita no voy a estarle mintiendo tampoco, pues. Ahorita estoy feliz, porque, pues, sí, ella ya se fue, ¿para qué voy a estar triste, pues? Pues, sí, ¿para qué voy a estar triste si aquí la tengo usted? Si quiere vamos a sentarnos aquí, para platicar este mejor, diría yo, porque... Sí, sí, porque hay hormigas también y... Y, este, vamos a platicar más de más de más de más de más de más. Sí, sí, sí. Ojalá que una vez me venga, pero no, pero me preocupa, gente. No, no te preocupes. Sí, no creo que venga. No creo que venga. Pues, la verdad, fíjese de que, este, no, para serle sincero, este, esta es la primera vez que la vi, pues, este, no me gustó usted, me gustó bastante, y, este, no sé, me considero, como le quise decir, como la mujer más bella del mundo. Y me gusta todo, porque me gusta su forma de ser, porque a pesar de que poquitas veces nos hemos encontrado aquí, me ha gustado su forma de ser, y todo eso. Pues, usted también, este, me ha caído bien, y... Porque yo entiendo, este, el dolor que siente usted, pues, porque lo que ha pasado anteriormente, pero, como le repito, este, no olvide todo eso, porque, si, si está con ese miedo, pues, no, no, este, no va a tener ese miedo y no va a querer volver a intentar, este, con otra persona, pues. Sí, lo único que, como le repito, de nuevo, que ya usted está con el motivo, y ando buscando un hombre que esté soltero, para no ocasionarle problemas a él, ni tener ningún problema a los dos, pues. Pero con eso no se preocupe, no le estoy diciendo, pues, que ya se fue de la casa, y me va a decir que, me va a decir que una mujer que se vaya así de la casa, sin decirle nada, a, este, nada, ni nada, o sea, mira, en qué sabe voy a ir, este, allá, y... O sea, no rendirle cuenta, pues, de que para dónde iba, pues, que voy a pensar yo, pues. Sí, pero usted no está seguro si de verdad ella se fue por dejarlo, o... Pero sin ninguna llamada, o sea, nosotros, este, deberíamos de intentarlo, pues. Pero es que, ya le dije, está comprometido, y yo no quiero ocasionarle problemas ni a usted, mucho menos a usted, pues, ni a su esposa también. No, y como le repito, un vecino, ya no va a venir, creo yo, pues. Imagínese, los niños se contaron de que estaba bien alegre, hasta besando, se iba con el de la camioneta, dice, o sea, ¿qué voy a pensar yo, pues? Pero no. O sea, ella va a ser feliz y yo voy a estar aquí sufriendo, ¿verdad que no? O sea, yo también tengo que... No, yo sé que tampoco no está buena. Tanto como yo y como usted, podemos buscar la felicidad. Sí, eso es lo que ando buscando, que... Dejo venir a triste porque me encontré a un muchacho allí que me enamoró y ya estaba sintiendo cosas yo, pero después sale que con una amiga allí, mejor me vienes porque la verdad quizás todos los hombres son iguales. No, no todos somos iguales. Usted no tenga miedo. Sí, sí, yo tengo miedo porque como ya le dije, usted está comprometido y... No, hombre, como le digo yo, usted no tenga miedo, pues no sabe usted de que las aventuras mejores, este, huelen a peligro, pues usted no tenga miedo. Sí, pero... Usted no tenga miedo. Tengo miedo a enamorarme y después pueda hacerse... Usted no tenga miedo, hombre. ...malas cosas. No tenga miedo. Sí, la verdad, sí, es que... Me siento... ...que me enamora con las palabras que me dicen, pero... ...igual siempre, no dejo de... ...no dejo de... ...y sin tener miedo. La verdad, me regala. Ay, se me salió del almuerzo, ¿eh? Ay, qué felicidad, sí, no, ya que le voy a dar el regalito, ya, eh. Ay, ay. Ay, qué felicidad. Ay, qué felicidad. Ay, qué felicidad. Porque le voy a dar el regalo. Bien, tía. ¿Quién quiere ese regalo? Hay que no me ira a recoger, no. Está bueno Yo tan feliz con él Y es el como me viene a parar Está bueno Yo tan feliz que venía Le traí ese regalo Y él como me paga Está bueno A la vez me siento un poquito Culpable por no haberle dicho Pero no era justo que él hiciera eso Yo tan feliz que venía Y él como viene a pagarme No era para que me hiciera eso Yo no lo creía así No sé qué hace ¿Por qué me hace esto? Yo tanto que lo amo Y él como me viene a pagar No me puede ver ni un ratito Que yo me vaya Sino que ella se va con la otra Que a ver quién es Sino que se va con el